Aleluya, ven y trae el enemigo como río, como río que es el enemigo, pero Dios va, levanta la bandera, contra él levanta la bandera. ¿Cuál es la bandera? Yo no veo bandera, ¿aquí dónde está la bandera? Es, déjame enseñarle lo que es la bandera. Aleluya, saque su Biblia, gloria a Dios, y báces en este coro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante como una espada de doble filo. Vamos todos, una, dos y tres. Ven y trae el enemigo como río, como río que es el enemigo, pero Dios va, levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Ven y trae el enemigo como río, como río que es el enemigo, pero Dios va, levanta la bandera. Ven y trae el enemigo como río que es el enemigo como río que es el enemigo, pero Dios va, levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Levanta la bandera, contra él levanta la bandera, contra él levanta la bandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!